¿Cómo es la situación de tu campo en el mundo de tu especialidad? La radiología intervencionista en general, particularmente aquellos que nos dedicamos full time a ello, es realmente un campo apasionante. Pero particularmente en lo que se refiere al intervencionismo en niños, al intervencionismo pediátrico, el principal inconveniente que hay es que hay muy poca gente que esté dedicada exclusivamente a ello. Esa problemática es universal, sucede en todo el mundo, particularmente en Argentina. Somos el grupo nuestro, es el grupo que maneja un poco todo el intervencionismo pediátrico. Somos un grupo en el cual estamos formando gente con la intención de que haya más intervencionistas pediátricos que puedan abocarse exclusivamente a ello en mi país. Pero es una situación particularmente crítica que hay poca gente dedicada a ello. También tenéis a pacientes de, me decías, de más de Argentina, de todo... Claro, el hospital no es nuestro servicio, nuestro hospital es un centro de referencia. Entonces particularmente el intervencionismo pediátrico es sumamente específico, por lo que recibimos muchos pacientes no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país y de países de América Latina. Por eso tenemos un gran número de pacientes, una casuística muy interesante. Tú has venido al Congreso a hablar de malformaciones vasculares, ¿no? ¿Qué es típico con este tipo de... Sí, efectivamente es así. La conferencia que tengo que dar es sobre la parte de diagnóstica y el tratamiento desde el punto de vista del radiólogo intervencionista de las malformaciones vasculares. Es una patología realmente apasionante. Creo que hay muchísimas cosas para que ya hemos desarrollado y que se siguen desarrollando. Es una patología que está en continuo estudio en pos de mejorar la perspectiva de los resultados del tratamiento para los pacientes. Y lo que siempre les llama la atención cuando uno empieza a hablar de esto y nos preguntan cuál es la actividad, cuál es nuestra casuística, los números que manejamos son realmente muy altos porque nosotros vemos... Los pacientes que tratamos los tenemos que seguir viendo, por supuesto, pero vemos aproximadamente entre 500 y 600 pacientes nuevos por año, lo cual es un número bastante importante y eso es lo que justifica un poco la experiencia que tenemos en esta patología y esa es la razón por la que estoy acá. ¿Me puedes enseñar a los españoles un poco...? No sé si enseñar, pero sí por lo menos compartir nuestra experiencia y eso es lo que creo que sirve. Muchísimas gracias por haber venido y por haber contestado a estas preguntas. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Que tengas un buen congreso. Gracias.